Música 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 ¡Vamos, Camina Sera! Un, dos, tres, tres... ¿Quién ha sido como yo cuando ven? ¿Cuándo me baqué? ¿Cuándo te vas porque te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¿Qué hora es que vamos a comer? ¿Por qué no es mirante? ¿Qué te debo yo y deja esa enzalame, llévate mi cabrón? Tú salí con todo Para enamorarme Me enamoro para no tomar No, no, para me enamorarte Me enamoro para no tomar ¿Por qué no te morí? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te reí? No sé por qué llorar, quién te ve de esa cara ¿Por qué la tuve yo? No sé si me quieres, me engañas Volveré, volverás Está todo bien, pues está todo mal ¿Cómo? Para no enamorarte Me enamoro para no tomar ¿Cómo? Para no enamorarte Me enamoro para no tomar ¿Cómo? Para no enamorarte Me enamoro para no tomar